En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 9, versículo 28 al 36. Unos ocho días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto, y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. Dos hombres, que eran Moisés y Elías, conversaban con él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida, que debían cumplirse en Jerusalén. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros. Pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús a los dos hombres que estaban con él. Como estos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra. Y al quedar envueltos en la nube, se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz que decía, Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Después de oírse estas palabras, Jesús estaba allí solo. Los discípulos guardaron silencio por aquellos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Saludos, abrazos espirituales de la distancia. A ustedes, fieles seguidores de la palabra del Señor. A través de este medio, por internet, Semillita del Torito Hoy. Acompañada de esta princesita. Cómo me hacía falta esta princesita. Sí. La estaba extrañando. Yo sé que ustedes también. Yo también la estaba... Yo más que nunca. Rosita. Un saludo, Rosita. Hola, querido hermano. Un gran saludo para todos ustedes que son fieles a la palabra de Dios y a este canal. Dios los bendiga. Dios los cuide siempre. Hoy, con bases bíblicas para demostrarles a aquellos que dicen que los católicos inventaron el Santo Rosario. No, ellos no lo llaman el Santo Rosario. Ellos le llaman el Rosario. ¿Dónde aparece eso que es misterio? Pues bien, la iglesia católica, la de Cristo, que Cristo fue católico, universal, ¿verdad? Enseña que los misterios luminosos, el cuarto, luminoso, cuarto, es la transfiguración del Señor. Eso celebra la iglesia en el día de hoy. Y el pasaje de San Lucas, hoy, 9, 28 al 36, es eso. Lo van a oír. Vamos a deleitarnos, pues. Unos ocho días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. El maestro tiene de los doce unos, unos que siempre les ha acompañado. Y ustedes en otro pasaje de las escrituras se dan cuenta que Pedro, Santiago y Juan los acompañaban. Así lo quiere él. Pero siempre tiene a Pedro al frente. Vamos a, primero, saber que el cuarto misterio luminoso es la transfiguración de Jesús. Y está en Lucas 9, 28 en adelante. Segundo. ¿Qué hacía el Señor? ¿Qué nos enseña el Maestro? Que no debemos dejar de orar. Así. No debemos dejar de orar. Van a saber ustedes, según este pasaje, características principales hermosas cuando se hace oración. Cuando se hace oración. Pero no es aquella oración que muchos han tomado como un espectáculo en las plazas, en los barrios, con un sonido a alto volumen que se garganta. Alaban a Dios levantando las manos y lloran y lloran. No, 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 no. De esa forma no. Eso es un invento. Eso es un invento. Van a oír. Y nos invita a nuestro Señor Jesucristo a que seamos, oye, seguidores de esa fiel enseñanza. Que nosotros como cristianos demostremos realmente que somos cristianos. No podemos decir que somos cristianos, que seguimos a Cristo, cuando nuestra conducta es totalmente contraria a la palabra de Dios. No podemos decir que somos cristianos y nunca hacemos oración. Nos vamos a quedar dormidos. Vamos a perder el bus, el transporte, el tren, llámenlo como lo llame, de nuestro viaje hacia el cielo. Siga. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a un cerro a orar. Subió a un cerro a orar. Es decir, no se debe hacer oración donde haya desconcentración. Donde haya desconcentración. No se puede orar. Hay que apartarnos de un lugar solitario. Es decir, ¿no acuerdas Mateo 6? Por allá 5 en adelante. Entra a tu puerta, entra a tu cuarto, cierra la puerta y llora en secreto que tu padre que está en secreto te escuchará. Se apartó un lugar al cerro y se puso a orar. Y se puso a orar al cerro del Tabor, el monte Tabor. ¿Qué sucedió cuando el Señor le puso a orar? Escuchemos. Y mientras estaba orando. Mientras estaba orando. Su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió una blancura fulgurante. Transfiguración del Señor. Maravilloso. Es el resultado de una verdadera oración. ¿Pero cuánto? Mateo. No me pierda ahí. Mateo 26, 40, 41. ¿Cuánto? Yo quisiera orar. Pero que enseña la Sagrada Escritura cuánto tiempo debo orar. Escuchemos. Ella enseña. Volvió donde sus discípulos los halló dormidos y dijo a Pedro, ¿de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo? ¿Cuánto? ¿Una hora? Una hora. Oración. Mínimo, dice la Sagrada Escritura. ¿Cuánto es el tiempo que nosotros le dedicamos a la oración? Hay que reflexionar. Porque déjeme decirte, aquí entre nos. Hay muchos grupos que trabajan en la iglesia. Maravilloso. Excelente. Pero hay uno de ellos, para no decir que todos, no podemos generalizar porque sí hay quien lo hace, pero que no les gusta hacer oración. Hay muchos predicadores que llevan la palabra de Dios, pero no les gusta hacer oración. Otros que se dicen ser predicadores, y por eso ustedes ven y observan que se dicen ser predicadores, pero la palabra de Dios nada. Otro con ese cuento. No hay oración mínimo, dice el Señor, una hora. Siga. ¿Dónde íbamos? En San Lucas. Su rostro se transformó, transfiguración del Señor. Dos hombres, que eran Moisés y Elías. Repita, repita. Subió al monte, oró. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. La cara, el rostro se transforma cuando hay oración. Usted puede ver el transitar de su vida, ver muchos hermanos que tienen un rostro que ustedes no lo pueden ni siquiera ver. Porque, uy, a este qué le pasaría. Está que me come nada más con la pura mirada, con el puro rostro. Asustan. Pero, ¿cuándo se hace oración otra vez? Su cara cambió de aspecto. Cambia el rostro. Un rostro, oh, maravilloso. Un rostro alegre. Un rostro totalmente cambiado. Siga. Y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. Dos hombres, que eran Moisés y Elías, conversaban con él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida, que debía cumplirse en Jerusalén. Dos hombres, otra vez. Dos hombres. Que eran Moisés y Elías. Moisés representaba a la ley, Antiguo Testamento. Elías a los profetas, ténganlo en cuenta. Dos hombres. Moisés y Elías. Elías, profeta. Siga. Conversaban con él. Ajá. Se veían en un estado de gloria. Estado de gloria. Naturaleza divina. Porque es que San Pedro nos va a contar de esa naturaleza divina. Estaban los dos. Pero ustedes van a ver que más adelante van a encontrar una voz en el cielo que dice, Este es mi hijo amado. En el Antiguo Testamento no había más nadie que Moisés, que era lo de la ley, y Elías, que eran los profetas. Sí, representaban los profetas. El Señor viene a decir, bueno, sí, Moisés sí, Elías también. Pero aquí hay uno más que Moisés y más que Elías. Escúchenlo, obedezcanle. Siga. Un sueño pesado. Se ha quedado dormido totalmente. Mientras que el resplandor de nuestro Señor Jesucristo estaba abajo. Mientras su rostro estaba resplandeciente. ¿Por qué? Porque cantaban la oración. ¿Cómo estaban sus hijos? Pero dormidos. ¿Qué necesitamos nosotros? Oración para no andar dormidos. ¿Por qué hoy tantos católicos? Bueno, ya ahorita no son muchos. Pero sí los hay. Que se han quedado dormidos. ¿Por qué? Bueno, quieren hacer oración. No quieren saber nada de la palabra de Dios. Pero bendito sea Dios. Otros se han tomado en serio la palabra de Dios. Hacen su oración. Con valentía predica la palabra. A ejemplo de las primeras comunidades cristianas. Sí, maravilloso. Hecho 4.31. Les felicito y les animo a esos apóstolos de la palabra. A esos coordinadores de X grupos que realmente están siguiendo los pasos de las primeras comunidades cristianas. Que realmente están siendo ejemplo para muchos cristianos. Sí, los felicito y les animo. Y aquellos que todavía no han dado el paso, pues los motivamos. Miren, las primeras comunidades lo hacían. Siguiendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que se apartaba a orar. Escuchen cómo lo hacían. ¿Cuál era el resultado? Hecho de los apóstoles, capítulo 4, versículo 31. Terminada la oración. ¿Qué hacían las primeras comunidades? Terminada la oración. Hacían su oración. Y aquí viene a representar el poder de la oración. ¿Cómo se manifestaba el poder de la oración? Escuchen. ¿Tembló el lugar donde estaban reunidos? Poderoso. La oración tiene poder. Cuando hay esa concentración en esos grupos que maravillosamente lo hacen. Y hay otros que todavía están encaminados a eso, tiembla. Se manifiesta. Se manifiesta el poder de la oración. Escuchen. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Se recibe el Espíritu Santo. Y después que se hace oración, se recibe el Espíritu Santo. Y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. Se pusieron a anunciar, a proclamar el Evangelio con valentía. ¿Cuál es la enseñanza? Que nosotros necesitamos de oración para hacerlo. ¿Por qué muchos hoy lo piensan para proclamar el Evangelio? Porque les da miedo. Y da miedo, ciertamente da miedo. Sí, da miedo. Pero cuando hay oración, se apodera de la persona, el Espíritu Santo y con valentía va y anuncia la buena noticia. A ejemplo de estas comunidades cristianas, las primeras, nosotros debemos hacerlo para llevar el Evangelio. Siga donde íbamos. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros. Pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Pero se despertaron. Sí. Debemos orar para no quedarnos dormidos. Vaya usted, empiece a predicar la palabra para que se den cuenta. No ha abierto la Biblia cuando hay unos que están... Ya, ya, da de todo, ¿verdad que sí? Oremos para despertar. Se despertaron. El momento que se despierta, escuchen. Vieron la gloria de Jesús. Vieron la gloria de Jesús. Ánimo a no quedarnos dormidos para ver ese resplandor glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Siga. Como estos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Escuchen. Pero no sabía lo que decían. Pero no sabía lo que decían. Otra vez. Pero no sabía lo que decían. Quedaron tan llenos, tan envueltos del esplandor glorioso del Señor que no sabían. No sabían lo que decían. O quedaron nosotros también llenos de ese esplandor de nuestro Señor Jesucristo. Pero para ello, ahorita San Pablo nos va a decir que debemos, perdón, San Pedro nos va a decir que debemos dejar en unas cosas que nos impiden ver el esplandor glorioso de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿estamos decididos a dejarla? Ya vamos para allá. Siga. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que lo cubrió con su sombra. Y al quedar envueltos en la nube, se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz que decía. La voz. Allá cuando fue Jesús bautizado en el río Jordano, Mateo 3, 13 por allá. O Marcos 1, 18, 1, 10, por allá en adelante. Una voz desde el cielo que decía, este es mi hijo, amado. ¿Sí lo recuerdan? Ah, bueno. Escuchen. Este es mi hijo, mi elegido. Escúchenlo. Escúchenlo. Tiene a Moisés, sí. Y se han regido por la ley, sí. Han escuchado a los profetas, sí. Pero este es mi hijo, el amado. Escúchenlo. Y por eso nosotros somos cristianos. Nos esforzamos por obedecer su palabra. Porque el Dios Todopoderoso ha dicho otra vez. Este es mi hijo, mi elegido. Escúchenlo. Escúchenlo. Después de oírse estas palabras, Jesús estaba allí solo. El Señor quiere que escuchemos su palabra así como la Madrecita, Madrecita Santa, la Virgen, allá en San Juan. En capítulo 2, versículo 5. Lo dice de la siguiente manera para que ustedes y nosotros escuchemos la voz del Señor. No le cerremos la puerta a nuestro corazón. Pongamos en práctica su palabra. Cambiemos nuestra forma de actuar. Si está en contra de la palabra de Dios, modifiquemos lo que tengamos que modificar. Escuche como lo decía la Madrecita Santa. Juan 2. Juan capítulo 2, versículo 5. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Hagan lo que él les diga, dice nuestro Señor, nuestro Todopoderoso, el Dios Todopoderoso. Este es mi hijo. Amado, escúchenlo. La Madrecita dice, hagan lo que él les diga. Y nosotros tratamos de obedecerlo. Ahora, San Pedro. San Pedro estuvo, este, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo, vamos a leerlo del 3 en adelante. Fue protagonista de esa visión hermosa que tuvo. Y la va a contar, Ponga, la va a contar. Segunda de Pedro 1, 3. Pero vamos a leerla del 1, vamos a leerla del 1. Segunda de Pedro 1, 1. Carta de Simón Pedro, servidor y apóstol de Cristo Jesús. Servidor y apóstol. Estuvo con Jesús. De hecho, recuerda Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A todos aquellos que tuvieron la suerte. A todos aquellos que tuvieron la suerte. ¿Cuál suerte? Como la tuvimos nosotros. Como la tuvimos nosotros, pero ¿cuál suerte? De recibir una fe tan preciosa y de ser justificados por nuestro Dios. Y salvador Jesucristo. Otra vez, otra vez, porque me corrió mucho. A todos aquellos, otra vez, que tuvieron la suerte. Como la tuvimos nosotros. Como la tuvimos nosotros, Pedro Subo, claro. Como la tuvimos nosotros. De recibir una fe. De recibir una fe. Ustedes han recibido una fe, claro que sí. A muchos se las han robado, a muchos. Muchos las han dejado perder. Otros la tienen muy poquitica, pero hay otros que sí la tienen bien firme. Escuche. Una fe tan preciosa y de ser justificados por nuestro Dios y salvador Jesucristo. Y viene a narrarnos. Viene a narrarnos. Que la gracia y la paz se les aumenten de día en día junto con el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Esa es la introducción que hace San Pedro. Salud y tal. Su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida. Y la piedad. En primer lugar, el conocimiento de Aquel que nos ha llamado por su propia gloria y fuerza. Va a darse cuenta de usted que está haciendo memoria y nos recuerda a ese esplendor glorioso que viene en nuestro Señor Jesucristo. Por ella nos ha concedido lo más grande y precioso que se pueda ofrecer. Ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina. Eh, ustedes llegan a ser partícipes ¿de qué? De la naturaleza divina. Esa naturaleza del cual Él fue testigo. Repítelo atrás otra vez, Rosa. Por ellas nos ha concedido lo más grande y precioso que se pueda ofrecer. Ustedes llegan a ser partícipes. De la naturaleza divina. Partícipes de la naturaleza divina de esa que el Señor nos ofrece. Claro que sí, siga. Escapando de los deseos corruptores de este mundo. Ah, ¿se da cuenta cómo San Pedro nos dice que nosotros llegamos a ser partícipes de esa naturaleza divina otra vez? ¿De qué manera? Escúchenlo. Escapando. Escapándose, apartándose, alejando, dejando, enterrando. ¿Qué? De los deseos corruptores de este mundo. De los deseos carnales de este mundo. Allí. Pero si estamos esclavizados de esos deseos carnales, no podemos entrar a vivir de esa naturaleza divina. ¿Eh? San Pedro como lo dice. Y no se queda ahí. Por eso, pongan el máximo empeño en incrementar su fe con la firmeza. ¿Escucharon? ¿Pongan qué? ¿Pongan el máximo empeño? El máximo. ¿Se da cuenta que estamos muy, estamos como dormidos, eh? Pongan lo máximo, el máximo esfuerzo. En incrementar su fe con... En ir incrementando la fe en Cristo el Señor. Porque la tenemos muy poquita. Porque... ¿Será o no será? Le creo la palabra de Dios. Pero es que, mire, es que en la condición que yo estoy, así estoy bien. Yo no necesito... Cuidado. San Pedro nos dice que debemos apartarnos, a dejar, abandonar. Eso, instinto carnal. Eso es lo que el mundo nos tiene atado. No nos deja ver. No nos deja acercar a nuestro Señor. Repítelo y sigue. Por eso, pongan el máximo empeño en incrementar su fe con la firmeza. Con la firmeza. La firmeza. La firmeza con el conocimiento. Con el conocimiento, la palabra de Dios. ¿El conocimiento? El conocimiento con el dominio de los instintos. El conocimiento con el dominio de los instintos. Eso que no nos quiere, no queremos abandonar porque es mucho rico. El dominio de los instintos con la constancia. Ah, constante, perseverante en la oración, en el conocimiento de la palabra. Ahora, podemos nosotros dominar esos instintos. La constancia con la piedad. Teniendo esa constancia, en la palabra, perseverando, sin desanimarnos, nunca lo podemos lograr. La piedad. La piedad con el amor fraterno y el amor fraterno con la caridad. No puede faltar el amor. No puede faltar. Siga. Pues, si tienen todas estas virtudes. ¿Escucharon? Otra vez. Pues, si tienen todas estas virtudes. Si tenemos todas esas virtudes. Y usted también busca ya Gálatas capítulo 5, versículo 22. Las frutas del Espíritu Santo. Lo leen. Tarea ya en la casa. Si tienen todas estas virtudes. En forma eminente. En forma eminente. No serán inútiles, ni estériles, sino que más bien alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús. No serán inútiles. No serán estériles. Por eso es que muchos no están dando el fruto esperado de Dios. No lo quieren dar. ¿Por qué? Pues, porque no quieren obedecer la palabra de Dios. Repita la otra vez, Rosa. Pues, si tienen todas estas virtudes en forma eminente. Hay que enamorarnos de la palabra de Dios. Pedirle al Señor que nos dé. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Todo lo que está allí. El amor, la comprensión, la piedad, la humildad, la sencillez. El dominio de sí mismo. Si lo tenemos. ¿Qué pasa? Sino que más bien alcanzarán el conocimiento. No, otra vez viaja. Si tenemos todo esto inminente. Pues, si tienen todas estas virtudes en forma eminente. Ajá. No serán inútiles, ni estériles. Ya no seremos inútiles ni estériles. Daremos los frutos esperados por nuestro Señor Jesucristo. Sino que más bien alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. En cambio. En cambio. Quien no tiene todo esto. ¿Qué pasa? Es ciego. ¿Cómo? Otra vez. En cambio. Quien no tiene todo esto. Es ciego. Y corto de vista. Ciego. Y muchos en el mundo andan así. Muertos. En vida. Espiritualmente. Sí. Muertos. En vida. ¿Por qué? Porque es que es simple y sencillo. No quieren saber de la palabra de Dios. Si no tienen esto, serán ciegos. Y corto de vista. Y se ha olvidado de que fue purificado de sus pecados pasados. Se les olvidó eso. Se entregaron a los placeres del mundo. Siga. Por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamado de Dios. No es fácil. San Pedro dice, esfuércense. Esfuércense. Por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así. Amado hermano. Es la palabra de Dios. Si obramos así. No caerán. No caeremos. Bendito sea Dios. Y se les facilitará. ¿Qué cosa? Y se les facilitará. Pero eso sí, tenemos que dejar todos esos instintos mundanos. Y se les facilitará. Y se les facilitará. Oído. Dice el padre Marquez. Oído al tambor. Dice el padre Luis. Voy a la lupa. Se les facilitará. ¿Facilitará? Generosamente. ¿Generosamente? ¿Qué? La entrada al reino eterno de nuestro Señor. ¿Qué se les facilitará generosamente? La entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. ¿Qué más quieren? ¿Pollo licuado con pitillo? Vamos para el cielo y vamos llorando. Y termina diciendo en este capítulo San Pedro. Por eso siempre trataré de recordarles estas cosas. Por eso, por eso. Siempre trataré de recordarles, recordarles apreciados hermanos que existe un reino de los cielos esperando por nosotros. Pero que para eso debemos apartarnos de las corrientes mundanas. ¿Para qué? Para que se nos haga fácil el camino que conlleva la salvación. Por eso, les estaré recordando... Estas cosas, aunque las sepan y mantengan firmes en la verdad, y se mantengan firmes en la verdad que poseen. ¿Escuchan otra vez, Rosa? Por eso, siempre trataré de recordarles estas cosas, aunque las sepan... Que yo sé que muchos de ustedes las saben. Pero dice San Pedro, aunque las sepan, porque es que se nos puede olvidar. Aunque las sepan... Y se mantengan firmes en la verdad que poseen. Y se mantengan firmes, ¿en dónde? En la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Para que sepa cómo debe portarse en la casa del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Repítelo otra vez. Por eso, siempre trataré de recordarles estas cosas, aunque las sepan y se mantengan firmes en la verdad que poseen. Y por tanto, no debemos abandonarla. Hay aquellos que han abandonado la verdad por seguir espíritus engañadores. Apreciados hermanos, hoy por gracia y voluntad de Dios, pues lo hemos compartido la palabra, el mensaje. El que quiera creer, bueno, bendito sea Dios el que no, pues se le respeta. Pero le pedimos a Dios que cada día nos dé esa constancia y perseverancia para compartirla. Si ustedes, pues quieren ser partícipes de este proyecto, pues tienen que tomar la... ¿Cómo se llama? El video ahí. Ah, compartirlo. Compartirlo. ¿Cuántos integrantes de WhatsApp no tienen, verdad? Claro, muchos, sí. Muchos. Familias, contactos, familiares, amigos. Infinidades. Compartimos muchas cosas. No estoy diciendo que no, son interesantes, claro. Pero ¿por qué no le compartimos la palabra de Dios? Aquel que todavía está pegado a las cosas del mundo. Para que se le haga fácil entrar al reino de los cielos. Hemos escuchado, ¿verdad, Rosita? Es más fácil, sí. Es más fácil. Así es. Pues, solo le pedimos a Dios, pues, que nos ayude. Tanto a usted como a nosotros a perseverar en la verdad. A perseverar en la fe y a ser constante en la oración. Que el Dios, Padre Todopoderoso, invisible, pero todopoderoso, le bendiga a ustedes, a nosotros, con su santa bendición, y la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.